Tengo que hacer un programa en C++ que me lea un número y lo pase a binario me da igual, a binario, luego ya veremos con las otras bases lo primero vamos a hacer una cosa más simple y luego la extendemos entonces yo leo el número, ¿vale? IN N, N, ¿cómo es? CIN barra barra N, o es para allá leo el número y ahora tengo que hacer un bucle voy a declarar una variable cociente y otra resto y le digo mientras el cociente sea menor que 2 que en este caso 2 es la base ¿qué tiene que hacer? pues yo lo primero que hago es inicializar las variables cociente vale N ¿vale? para que empiece en el número que yo metí y entonces empiezo a dividir cociente cociente igual a cociente partido 2 y resto igual a cociente resto 2 mal hecho mal hecho tú dirás ¿por qué está mal hecho? porque si lo pongo en este orden ya hago el cociente sin coger el resto de la primera división entonces primero tengo que calcular el resto de la división ese número lo meto en el array el array de ac in binario de 20 por ejemplo para empezar y tengo que tener un contador para ver en qué posición voy voy a llamarle i y le voy a inicializar como 0 entonces empiezo y en la posición i del binario para empezar la posición 0 pongo el resto de la división y divido y ya está y al final se lo tengo que imprimir el array vamos a probar con un número facilito 19 esto que voy a hacer se llama la traza del programa la traza del programa es ir viendo cuánto valen las variables entonces tengo de variables cociente y y el resto es que no me hace falta porque no tengo ni que querer una variable para meter las variables ya tengo el array y ya pone aquí el array binario que empieza con me falta una cosita para que me he dado cuenta entonces yo empiezo y hago 19 entre 2 ¿vale? cociente empieza valiendo 19 que es el número que metía y vale 0 ahora hago mientras el cociente sea menor que 2 no mayor que 2 cojo y meto en la posición y de la raíz que en este caso es el 0 el resto dividí cociente entre 2 que sería 1 y el 1 va aquí ¿vale? y en el cociente calculo el cociente que sería aquí abre un 9 y aquí abre un 1 ya estoy en la posición 1 ahora divido 9 entre 2 otra vez y el resto va a la posición 1 porque estoy en la posición 1 y el cociente va a cociente ahora vale 4 vuelvo a dividir entre 2 y el resto va a la siguiente posición de la raíz que es la 2 va a un 0 y el cociente vale 2 se sigue repitiendo porque el cociente es mayor que 2 no sería mayor que 2 sería mayor o igual que 2 el 2 también lo tengo que dividir y ya para terminar 2 entre 2 el cociente es 1 y el resto es 0 el 0 va a la posición 3 y me queda que el cociente es 1 como el cociente es 1 que no es mayor o igual que 2 sale del bucle y lo último que tengo que hacer es meter en el array el cociente último que me queda aquí entonces lo último que tendría que hacer sería binario y otro fallo cada vez que doy una vuelta tengo que incrementar y para que vaya contando y más más cada vez me suma 1 si y aquí binario y sería el cociente último que me queda entonces tengo un problemilla que es que tengo el número en el array pero lo tengo al revés vale el número en binario sería empezando de aquí para acá ¿qué hago? para imprimirlo hago un for pero al revés o sea in j que empiece en la última posición que tengo j sea mayor o igual que 0 hasta la posición 0 y va a ir arrestando y lo único que voy a hacer es cout binario digo j y me lo voy a imprimiendo lo único que hay que cambiar si quiero cambiar de base es esto entonces cambio y pongo una variable cuando lo vaya a variar primero lo haces así que funcione y luego le varias la n puedes declarar una variable base y darle a lo que tú quieras y aquí en vez de poner 2 pone base 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 y te lo hace en la base que te dé la gana pero primero que funcione en base 2 que es que es